Otra vez volví a creer que podía ser feliz Nuevamente me entregué y otra vez volví a sufrir Volví a entregarlo todo, no guardé nada para mí Dile mi lo mejor y volví a quedarme solo Otra vez me equivoqué y entregué mi corazón Por creer en tu amor me estoy muriendo de dolor No entiendo tu actitud, no veo la necesidad De fingir mi amor, si no me amabas era fácil descifrar ¿Para qué tantas mentiras si no te ibas a quedar? ¿Para qué me hiciste amarte de esta manera? Y hoy no encuentro la manera de olvidarte Te estoy muriendo, te volviste para mí indispensable Y hoy no tengo fuerza, no sé si pueda levantarme Es tan difícil porque creí que nuestro amor era muy grande Y hoy no otra vez me equivoqué Entregué mi corazón a alguien que nunca me amó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, quita! ¡Sí, quita! ¿Para qué tantas mentiras si no te ibas a quedar? ¿Para qué me hiciste amarte de esta manera? Y hoy no encuentro la manera de olvidarte Me estoy muriendo, te volviste para mí indispensable Y hoy no tengo fuerza, no sé si pueda levantarme Es tan difícil porque creí que nuestro amor era muy grande Y no, otra vez me equivoqué Entregué mi corazón a alguien Que nunca me amó